Buenas 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 Se terminó Si ya se terminó Este amor Que no podrá poder Aunque quede Ande que comprendí Que si perdí Mucho tiempo con tu amor Mi pensaba Que no perdas 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 Solo seremos amigos, amigos sin hacer más Solo seremos amigos, amigos de todo el sol Solo seremos amigos, amigos sin hacer más No será de ti, sí, solo seremos Y que cantar en mi corazón Una cerveza, una canción Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, te vas, te vas Quédate mi amor, quédate por favor Pero si tú te vas, te vas, te vas Chavales 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 Gózalo Para bailar Y seguir disfrutando Callejita, fuera Si me dejas Que te vas, te vas, te vas, te vas Q栽ales Que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Para bailar ¡Gracias por ver el video! ¡Ay, espira, policía!